¿Cuáles son los horarios en donde tienes que publicar para tener el máximo alcance posible en Instagram? Eso es lo que vamos a ver hoy. Hola, ¿sabes? ¿Cómo estás? Espero que hoy sea un día increíble, espero que la estés pasando muy bien. Y nada, hoy quiero hablar de un tema muy importante que es cuando tienes que publicar, cuando tienes que poner todas esas imágenes, todos esos videos en tus redes sociales, en Instagram especialmente, para que puedas tener el máximo alcance, puedas tener muchísimas impresiones. Pero antes de decirte los horarios, quiero contarte que entre más veces publiques, a más personas le vas a llegar. Tus fotos van a tener muchísimo más impacto y vas a tener la posibilidad de llegarle a muchísimas más personas. Así que, si solamente estás publicando una vez al día, dos veces al día, intenta publicar tres o cuatro. Obviamente, todo tiene que ir acorde con el estudio del mercado que hagas para saber qué está haciendo tu competencia. Si tu competencia lo está haciendo también, pues algo. Si de pronto está publicando un poco menos, empieza publicando igual que ellos y después vas aumentando. ¿Listo? Entonces, ahora, a este lado de acá te está apareciendo cómo se ve la parte de las analíticas de Instagram. Entonces, número uno, tienes que tener tu cuenta asociada como una cuenta de empresa. Eso lo haces anexando tu página de Facebook. Si no tienes, tienes que crear una página de Facebook. Y una vez lo haces, pues sencillamente lo que vas a hacer es analizar, o sea, vas a empezar a publicar. Y después de que hayas empezado a publicar y que tengas suficiente data, esa misma página que estás viendo acá es la que te va a decir cuáles son los mejores horarios para publicar. Por ejemplo, para Sabiduría Millonaria siempre, como ves ahí, en la mañana, tarde y noche. Entonces, es por eso que publicamos en esos horarios. Así que, todo depende de ti, para cada industria es diferente. Lo que yo sí he visto y te doy estos tips es que por la mañana normalmente las personas no tienen tiempo para leer. Entonces, es mejor poner como una frase o algo corto. Por las tardes, entre, por tipo cuatro de la tarde, que las personas pueden estar, no sé, descansando, saliendo del colegio. Dependiendo de tu audiencia puede ser una buena idea poner un video. Y ya en la noche, las personas, tipo nueve de la noche, diez, que las personas están como ya en su casa, están viendo Instagram. Entonces, pues, ahí puedes poner un video acompañado de un texto largo que literalmente le puedes decir a tu equipo que te lo cree. O si eres tú, pues, puedes crearlo tú mismo. Te demoras un poco, pero las personas lo van a apreciar más. Así que espero que este video haya sido de mucha ayuda. Recuerda ver tus analíticas. Recuerda estar muy juicioso o publicar más. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que la vida que tú quieres es a un pensamiento de distancia. Si lo piensas, lo puedes hacer realidad. Oye, y finalmente me gustaría hacerte una invitación muy especial. Si te gustó todo este contenido que te estoy dando, me encantaría invitarte a mi grupo gratuito de Facebook. Literalmente arriba o abajo puedes presionar el botón donde hay infoemprendedores como tú, como yo. Estamos haciendo un networking donde yo los estoy ayudando y los estoy llevando de la mano. Para que paso a paso puedan crear su infoproducto, lanzar su webinar o escalar el que ya tienen. Así que me encantaría tenerte adentro. Sencillamente presiona el botón. Nos vemos para que veas muchísimos videos y muchísima más información sobre cómo hacer las cosas más específicamente. Nos vemos dentro del grupo. Chao.